Y este EN, el borde de ese camino. Pero ¿cuándo se usa? Generalmente se usa cuando hay más de dos acciones. En este caso hay una sola acción por cada uno de estos, ¿no? Grite el EN. Hay una sola acción para este camino, que está dentro de BEGIN y EN. Si hay una sola acción, creo que si volvés acá el BEGIN y el EN, no es necesario ponerlo, digamos. ¿Sí? Bueno, ya lo vamos a probar esto a la parte del último, ¿sí? Pero si ustedes tienen una sola acción, no es necesario poner BEGIN y EN. Pero solamente una. Tiene que tener una. Ahora si vos tenés, ponele, para este camino tenés definido dos, o tres, o cuatro, no sé, cuatro acciones. Aquí ya es necesario poner un BEGIN y EN. El BEGIN y EN es como un bloque que separa todas estas acciones de lo demás. ¿Sí? Entonces cuando sea una sola acción, no es necesario poner BEGIN y EN. Pero si tuvieras más, sí es necesario, digamos, para que se separe. Pero bueno, yo siempre les recomiendo que pongan BEGIN y EN. ¿Sí? De esa forma que lo hicimos recién. ¿Por qué es más fácil? ¿Por qué? Miren. Porque el BEGIN y EN, aquí en la parte izquierda, si vos presionás, mirá, fíjate, este BEGIN tiene aquí un menos. Se comprime todo. ¿Sí? Comprime esta parte y fíjate que el algoritmo se hizo más chiquito. Todo está acá encerrado. Es como que se para en bloques. Yo sé que este BEGIN tiene algo, entonces lo abrís. Abro ese camino y tiene todo esto. ¿Viste? Entonces vos podés ir separando. Digo, ah, mirá, este BEGIN lo comprimo, listo. Tiene todo esto que estoy pintando. Este ELSE también tiene un BEGIN. Si lo abrís, lo expandí, solamente tiene esta parte. ¿Estamos bien? Y solamente tiene, bueno, una acción. Así como les dije, ¿sí? Si tiene una sola acción, no es necesario poner BEGIN y EN. ¿Sí? Ahí tendrían que probar ustedes. Sí, igual yo voy a intentar probar ahora al final de esto. Sí, un ejemplo sencillo, ¿no? Con este complejo es un poquito más. Tiene un poquito más de cosas. Ahora, está bien. Vamos a ver el tema de contador y acumuladores. Por ejemplo, te piden a vos, Cristian, contame cuántas veces fue, vamos a ver, sería otoño. ¿Cuántas veces fue invierno? Contame cuántas veces fue invierno. Entonces digo, ¿cómo hago para contar cuántas veces fue invierno? Eso es re sencillo, miren, chicos. Así. Para contar, ustedes, imagínense que ustedes tienen un lápiz. Bueno, mi lápiz no me salió. Ahí está. Una lapicera que viene con ese cosito para apretar. No sé si se acuerdan o alguno tiene. ¿Estamos bien? Esa es una lapicera. Este es un contador. ¿Sí? Un contador representa como si fuera una lapicera o ese cosito que tiene para presionar. Al principio, generalmente, lo que hacemos en la informática es que nos creamos un contador que representa esta lapicera, se llama cont. ¿Y cuánto vale el principio? Le vamos a asignar un valor de cero. ¿Por qué? Porque nunca se presionó este cosito. De arriba. ¿Estamos bien? Ahora, cuando vos quieras contar, anótenlo bien, cuando vos quieras contar, significa que estás haciendo esto. Que ya aplastaste este botoncito de arriba. Eso significa contar. Cuando ustedes quieran contar, tienen que poner esto. Contador al con, le van a asignar el contador, lo mismo, fíjate que acá dice con y acá dice con, es re fácil, más un valor de uno. Entonces, si quiero contar, tengo que crear primero la lapicera. ¿Cómo hago para crear esto? Antes del repetir, lo que vamos a hacer es crear un contador. Con, pero contador de qué? Contador de, no sé, primavera. ¿Qué les dije primavera? ¿Qué no? Queríamos hacer. Primavera, invierno, invierno creo que era. Contador y. Dos puntos, asigno, cero. Punto y coma. Estoy creando un contador. Sí, de invierno, solamente cuando sea invierno. ¿Dónde lo pongo? Abrimos un poquito. ¿Y a dónde lo voy a poner? ¿Dónde sea otoño? ¿O dónde sea invierno? Y aquí tendría que contar o no. Primero, lo creo. El segundo paso es contar, que sería esto. Dice a con, le tenés que asignar con, más uno. Bueno, en con, en pascal no sería una flechita. ¿Cómo sería? Dos puntos y el igual. Así. Entonces digo, bueno, ubícate dónde sería. Acá sería otoño, acá sería invierno, acá invierno. ¿O no? Entonces aquí, ¿cómo hago para contar? Puedes poner el contador. ¿Cómo se llama mi contador? Contador y. ¿Sí? Le voy a asignar dos puntos. Asigno que lo mismo. ¿Más cuánto? Más uno. Aquí estamos contando. Cuando entre en este camino va a mostrar invierno y lo va a contar. ¿Estamos de acuerdo ahí? Aquí, aquí uso el contador. O sea, esta parte. Pero ahora, al final, vamos a checar esto un poquito. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Aquí. Entonces ya pusimos nuestro contador. Lo creamos y lo pusimos donde tendría que haber ido. Ahora, al final de la estructura repetitiva, estaría bueno que muestren ese contador. Gritenle. ¿Por qué? Porque si a vos te pidieron, Cristian, contar algo, contame algo, tenés que mostrar el resultado al final o no. Si a vos te preguntan, che, ¿cuántas personas vinieron al supermercado? ¿Vos qué tenés que decir? Ah, vinieron mil personas, dos mil personas, cuatro mil personas, no sé cuántas vinieron, veinte personas. Bueno, si a vos te piden contar, créate el contador, lo utilizas donde vos veas que es conveniente y al final de la repetitiva o de la estructura repetitiva lo pones. Decís, la cantidad, cantidad de veces que fue invierno, que fue invierno es dos puntos y coma. Vamos a mostrar la variable que, con y, el contador, punto y coma, no te olvides del punto y coma. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto, pero seguro va a dar un error. ¿Por qué? Porque el contador no está creado. Y el contador, siempre, anoten bien, es entero. Bueno, acá lo ejecute, sí, apreté otra tecla. Ahí está. Bueno, con, acá tiene que salir, con y. Sí, siempre los contadores son enteros y puede haber más de un contador. Bueno, ahí está, va a lanzarlo. A ver, vamos a ver. Ingresa un número de mes, yo voy a ingresar, no sé, cuatro. Primero, invierno, deseas continuar, sí. Ingresa un cinco, invierno también, ingresa un ocho. Va, sí, ingresa un ocho. Primavera, deseas continuar, no, Cristian. ¿Cuántos meses fueron invierno? Dos, y está bien, uno y dos. El primavera, obvio que no se contó. Ahora si te piden lo mismo y contadme cuántas veces el mes no fue válido. Podría crearte un contador de no válidos. Si acá el mes era válido, para este camino es no válido. Podrías crearte otro contador. Miren, de rápido que creo un contador. Contador no ve, no válido, sí. No válidos en cero. ¿Dónde lo utilizo? Aquí. Cuando sea no válido. Y aquí voy a poner el contador, sí. Con nb, que podría asignar un valor de con nb. Lo mismo. Más uno. ¿Por qué pongo así? Porque reciente lo dije. Era algo así, ¿o no? Para contar. Entonces, por eso pone el contador, le asignas el mismo contador, más uno. De esa forma la variable se incrementa de a uno. Y aquí al final vamos a mostrar ese contador. Yo voy a copiar y pegar esto. Aquí. La cantidad de veces que no fue válido el mes es el contador nb. Ahí está. Pero si ejecutas esto, seguro te da un error. ¿Por qué? Porque esta variable no está creada acá arriba. Entonces vamos a poner un coma. Y vamos a agregar ese contador con nb. Perfecto. Ahora sí. Se ejecutamos y ahí está. Aquí lo podemos ver. Ingresa un número de mes. Por ejemplo, cuatro. Ingresa un mes veinte. ¿Deseas continuar? Sí. Un mes veinte. Mes no válido. Está perfecto. ¿Deseas continuar? Sí. Un seis. ¿Deseas continuar? Sí. Ingreso un trescientos. El mes trescientos, obvio que no existe. Ahí está. ¿Deseas continuar? Ya no. La cantidad de veces que el mes fue invierno es dos. La cantidad de veces que no fue válido son dos. Porque acordate que yo asigné trescientos, no es válido. Y veinte, un mes veinte, no existe. Por tanto, ahí estaríamos contando. ¿Sí? Se dieron cuenta. Ahí vamos a los contadores. Estamos usando contadores. Podés crearte los contadores que vos quieras. Y estaría bueno que en algún momento de la estructura repetitiva los uses. Y al final, obvio, que los muestres. Porque para algo te piden, digamos, los contadores. ¿Sí? Para que contes.